3 de bastos que han vuelto con mucha más energía más potente 3 de bastos y bueno ellos son 3 de bastos, bueno es para mí un gustazo tenerlos acá en una entrevista con ustedes estos 3 de bastos llevan más años que la miguel, los quiero chingada madre, cuídense mucho, la 3 de bastos con el tema, con el cicla, el labio de los 3 de bastos, un grupo punky de malga, con 3 bastos, el pasatiempo carajo, toda la pincha actitud estos son 3 de bastos, con un poema de quevedo, el dinero, la pobreza 3 de bastos, la 15 No entiendo de rapas, colores y clases, no puedo aceptar Algo que me impongan, en definitiva La desigualdad, la desigualdad, la desigualdad ¡Vamos! Odio las banderas, y toda la mierda que llevan detrás Lo que representan, morra ya fascista Doctrina fatal, doctrina fatal, doctrina fatal La desigualdad, la desigualdad, la desigualdad, la desigualdad ¡Vamos! 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 No, ¡No! ¡Cuidado, esto es mejor! ¡No! ¡La vida de este planeta! Mira a tu alrededor una gran nube gris Es dudoso que a este paso logre no sobrevivir Digo, no siempre lo presiono un zapal Te ves tu grito que ya está creado Pero no piensas esto puede sucumbir ¡Hasta el futuro que nos tienes preparado! ¡A donde lleva esta carrera! ¡A donde lleva! ¡A donde lleva! ¡A donde lleva! ¡A donde lleva! ¡Alguna al futuro! ¡A la revolución! ¡Alguna al futuro! ¡A la revolución! ¡Ay! ¡Hola! ¡Cañonazo! ¡Ya no crees en flores en el desierto de la humanidad! Todas se han secado, más chicas de tanto aguantar Un mal resguardado, de alcor y de agresividad Siempre hay mucha gente que se ha avanzado viendo nadar Y una mujer muy sola, sola con su soledad Pero no le queda otra que aguantar hasta el final La cosa está muy clara y aunque ella denunció Una vez que ya está muerta ya no tiene solución Pero qué pasa, no me estaré Unos por otros y la casa sin parer Sin parer, sin parer Hay que buscar una solución Para evitar tantísima agresión Sin perdón, sin perdón ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Y una mujer muy sola, sola con su soledad Pero no le queda otra que aguantar hasta el final Y la cosa está muy clara y aunque ella denunció Una vez que ya está muerta ya no tiene solución Pero piensa que te piensa no tiene más ilusión Que no caen en los cojones el secreto de cabrón ¡Catatabrón! ¡Cortado de rey! Un clásico La sociedad te da la oportunidad La oportunidad De acoplarte a ella, ser uno más No quiero seguir No quiero seguir ¡Cortado de rey! ¡Cortado de rey! ¡Cortado de rey! Un ciclo sin jornal Sin tiempo para beber Por mucho que se empeñen en afirmar ¡En afirmar! Que estar bien situado aparenta más ¡Aparenta más! Yo sigo en mis trece al declarar ¡Al declarar! Que no tengo nada que demostrar Que demostrar Ya para terminar Para terminar Para terminar Solo quiero añadir Que siempre habrá un resguicio De libertad en mí De libertad en mí No quiero seguir La absurda tradición Dos hijos y un jornal Sin tiempo para beber Sin tiempo para beber Sin tiempo para beber No se vayan todavía Que aún hay más Música maestro 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Robar para comer a la cárcel al ladrón Si hay dinero de por medio, pobrecito, míralo Ya lo metieron, preso, qué delito cometió Tal vez nadie tiene culpa, el sistema es el que ordena Esta justicia da pena Esta justicia da pena ¿Te acuerdas ese tío que hace tiempo nos decía? Que no somos de este mundo pero nadie le creía Ahora que lo pienso toda la razón tenía Y si no, échale un vistazo a nuestra forma de vida Vamos, date cuenta, coleguilla, que tenemos que vestirnos Y vivimos a los leones que no llevan taparrabos No, señor Los zorros y los buitres son los seres humanos ¿Has visto alguna vez a un besudo en corbata? O vanadas, telepantes con zapatos en las patas ¡Vamos! Date cuenta, coleguilla, que tenemos que vestirnos Y vivimos a cubierto bajo un techo de ladrillos No, 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 no Los humanos con el tiempo hemos evolucionado Y la tierra poco a poco estamos asesinando Los recursos naturales se nos están agabando ¡Sí! No veremos cucarachas, algas, mierdas y atacando ¡Vamos! Date cuenta, coleguilla, que tenemos que vestirnos Y vivimos a cubierto bajo un techo de ladrillos Con el ansia de dominio fuimos abriendo caminos ¡Ja! Destruyendo paraísos a manos de los motivos Dimos mucho, que se estudie, no hallaremos el motivo ¡No! Que nos llevan los humanos a ser autodescontivos ¡Vamos! Date cuenta, coleguilla, que tenemos que vestirnos Y vivimos a cubierto bajo un techo de ladrillos ¡No! 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 ¡ ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos, cabrones! ¡Rock and roll! No sé si es miedo o inseguridad lo que nos lleva a la necesidad de puñar un arma para convencer a los contrarios de nuestro gran poder. Ellas te hacen fuerte, no te quito la razón. Si ser fuerte es ser cobarde, traicionero y pamparrón, ¿sabes qué? Ellas te hacen fuerte, no te quito la razón. Si ser fuerte es ser cobarde, traicionero y pamparrón, ¿sabes qué? ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Yeah! No te quito la razón, sin ser fuerte, ser cobarde, traicionero y pamparrón, sabes que ella te hace fuerte. No te quito la razón, sin ser fuerte, ser cobarde, traicionero y pamparrón, sabes que ella... No te quito la razón, sin ser fuerte, ser cobarde, traicionero y pamparrón. Mi voz es un barco perdido en el mar, mis ojos de rocas de puro cristal, viveras son mares y ríos de vida, pulmar de las selvas que el aire respiran, y por mis galletas gente, anuncia mi perdición, y yo quiero otra cosa que dar revueltas al sol. ¡Al sol! Mis galletas hernidos de azufre y basura, cerrarán mis ojos de nubes oscuras, mi sangre se seca, los peces se mueren, y cuando respiro hasta el alma me duele, y por mis galletas gente, se matan unos a otros, y yo quiero otra cosa que pagar. Los platos rotos. ¡Rotos! ¡Gracias! Un agujero en mi cuerpo Es simplemente un volcán Un agujero en el cielo Es una vida mortal Un agujero en mi cuerpo 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 Tranquilo Anular tu forma de pensar Suprimir tu forma de vivir Silenciar gritos de libertad Arredir manipularmente Ignorancia, incoherencia Eso saco el mago, mi paciencia Yo volvido a la patria Soy harto de verlo cada día Ignorancia, incoherencia Eso saco el mago, mi paciencia Yo volvido a la patria Soy harto de verlo cada día Cada día, cada día Cada día, cada día